El Ayuntamiento de Palma del Río ha llevado a cabo en los últimos años 27 actuaciones en el alumbrado público de la localidad, llegando a invertir en su mejora y ampliación en un total de 2 millones de euros. Además se ha instalado alumbrado nuevo en 7 zonas, que son el Jardín Reina Victoria, la zona de Ocio Valparaíso, la Rotonda de la Algodonera, el Cementerio y la Ribera de los Niños. Por otro lado se ha ampliado la iluminación de la zona polideportiva, la barriada del Moino, la Avenida de la Paz y el entorno del Jardín de la Fruta. A todo ello hay que sumarle la iluminación del Puente Nuevo, llevada a cabo por la Junta de Andalucía. Entre las zonas de nueva implantación y las que se han reformado, se han instalado un total de 1.419 puntos de luz, con lo que se cubre un 62% total del casco urbano. Os vamos a explicar las obras que se han hecho y se están llevando a cabo, se están realizando por parte del ayuntamiento, evidentemente con fondos propios y también con fondos de otras administraciones, dentro de distintos proyectos de trabajo que a los ayuntamientos nos dan como recursos las distintas administraciones, desde el Gobierno Central, la Junta de Andalucía, la dictación. Y os vamos a explicar en qué consiste todos los proyectos que estamos realizando, que es un total de 27 proyectos. Pero para empezar va a ser la delegada de Servicios Públicos, Aúria Expósito, quien toma la palabra. Gracias, alcalde. Sí, bueno, como comenta el alcalde, estamos culminando una serie de proyectos que hemos llevado a cabo en el alumbrado público de nuestra localidad, que tiene en principio dos puntos estratégicos en los que trabajar. Estamos hablando de mejorar la calidad lumínica del alumbrado público en Palma del Río y en los núcleos urbanos del Moino y el Calonge, así como también hacer hincapié en la eficiencia energética y en el ahorro energético dentro de estas instalaciones de alumbrado público. Por daros algunos datos concretos, en aquellas instalaciones de alumbrado que ya teníamos en el pueblo, hemos instalado, en aquellas que no tenían, reductores de flujo que consiguen disminuir la cantidad de energía que se gasta en un 20% en cada una de estas instalaciones. La manera en que se funciona es que a partir de la cuarta hora de estar funcionando el alumbrado por la noche, este se reduce en su producción de energía en un 40%, de manera que si traducimos este ahorro ya energético, que es importante, en ahorro económico, también supone bastantes mejoras para todo el pueblo. Otro de los puntos en los que trabajamos, que quizás es más visual, se puede percibir mejor por parte de los ciudadanos, es la sustitución de los equipos que teníamos de vapor de mercurio por aquellos equipos de vapor de sodio. Simplemente cuando estamos en las calles de nuestro pueblo podemos apreciar cómo el alumbrado público cambia su tonalidad después de una obra de una luz más blanquecina a una luz anaranjada, que además de permitir un mayor campo de actuación en cuanto al efecto lumínico, también supone una reducción de la energía y por tanto del coste económico de estos equipos. En concreto estamos hablando de que se reduce la factura de la luz, por decirlo de una manera simple, en un 45% cuando cambiamos, como digo, de vapor de mercurio a vapor de sodio. Son en total unas 27 actuaciones las que estamos realizando, 16 de ellas ya están acabadas, 4 se encuentran en ejecución y 7 actuaciones son concretamente de nueva realización. Y con esto hemos entendido que conseguíamos ampliar tanto la eficiencia como la calidad del alumbrado en nuestra localidad. Muy bien. Efectivamente con las 27 actuaciones siempre perseguimos dos objetivos, dos ideas. La primera es mejorar los servicios públicos, en este caso la prestación de la iluminación de Palma del Río y todo lo que sea mejorar la calidad para la ciudadanía palmeña es siempre la mentalidad que tenemos desde el ayuntamiento. Y por otro lado contribuir a la sostenibilidad de nuestra ciudad, que sea una ciudad más respetuosa con el medioambiente y por supuesto disminuir todos los niveles de contaminación que pueda haber en Palma del Río, incluyendo la contaminación lumínica. Estos 27 proyectos que llevamos a cabo tienen un coste en total de 1.993.000 euros, prácticamente 2 millones de euros. Pretendemos que era una obligación para contribuir a esa sostenibilidad y también una inversión que en el futuro vamos a ir amortizando. Y también algo importante para dar la magnitud de las inversiones y de la apuesta y todos los realizados, esto representa el 62% del casco urbano. Quiero decir que prácticamente estamos peinando toda la ciudad. Si tenemos en cuenta que hace cinco años se inauguró la iluminación de todo el barrio de La Soledad y que hay iluminaciones recientemente puestas, da una idea que prácticamente desde seis años para acá se ha renovado todo el alumbrado. Pero en estos últimos años lo que se ha hecho ya es la apuesta por el tema del medio ambiente, la apuesta por la sostenibilidad. Palma del Río, la verdad es que podemos ir configurándolo porque ya tenemos elementos suficientes para decir que somos un municipio que apostamos por la salud pública, que apostamos por el medio ambiente. Si producimos energía eléctrica lo estamos haciendo desde Palma en cantidades bastante importantes con energía renovable. Después no olvidamos que los naranjos son grandes consumidores de CO2. Nosotros tenemos bosques de naranjos prácticamente en nuestro territorio y ese cultivo es de los cultivos que más respetan el medio ambiente y que más contribuyen en ese consumo de CO2. Se hacen apuestas, como hemos dicho, con el tema de iluminación, importante también, desde el tema de la limpieza del municipio. Antes de ayer estuvimos presentando la forestación de 24,4 hectáreas. Entendemos que estamos haciendo una gran apuesta desde la depuración de aguas residuales, respecto con el tema de las aguas, con residuos sólidos urbanos, también con la selectiva, con todo el trabajo que estamos haciendo de mejorando la calidad en ese servicio. Y por tanto yo creo que Palma del Río, desde el uso con la bicicleta que estamos poniendo y la mentalidad que queremos imprimir en nuestra ciudad, desde el ayuntamiento podemos decir que estamos haciendo una apuesta importante decidida para configurar una ciudad saludable y también una ciudad respetuosa con el medio ambiente. Eso es el objetivo final que persigue también estos 27 proyectos. Toda la actualidad en palmadelrio.info ¡Gracias!